Yo de esta nueva campaña me quedo con una frase de dos de los expuestos publicitarios que ahora veremos, en el que dice que somos sensibles. Esa ha sido nuestra idea porque este Consejo de Administración no quiere vivir de espalda a su afición y eso queremos demostrarlo, pero demostrarlo con hechos. Les puedo asegurar que el tema de la renovación de abonos le hemos dado muchas vueltas durante el mes de junio en el Consejo de Administración genera, sin duda, un debate importante, uno de los puntos más fuertes y más complicados dentro del propio Consejo de Administración porque son muchas peculiaridades diferentes las de nuestro abono, los momentos, las situaciones y demás. Y, en todo caso, hemos querido atender a todas las sensibilidades del sevillismo porque sabemos cómo está la calle y el esfuerzo que muchos aficionados del Sevilla hacen para poder sacar su abono. Ideas como ahora veremos y explicará nuestro nuevo director de marketing, Ramón Loarte, que dicho sea de paso, es un elemento nuevo dentro de nuestro Consejo de Administración, perdón, dentro del club, para, bueno, revolucionar y cambiar estas cuestiones de marketing como iremos cambiando otras porque queremos cambio, queremos renovar, queremos hacer cosas nuevas y queremos fomentar y, lógicamente, seguir con las cosas que hacíamos bien, intentar renovar y cambiar aquellas que podían ser mejorables. Por lo tanto, Ramón ahora os explicará pormenorizadamente todo ese trabajo, todo ese estudio que hemos hecho para sacar esta nueva campaña de abono con precios, con precios, detalles y demás. Pero hay ideas claras que solo adelanto y él ahora explicará, como la venta online, la idea de abono total o los diferentes PAS familiares que dejan claro que hemos trabajado duro en esta fórmula para que todos los sevillistas que quieran puedan estar en el Sánchez-Pigual la próxima temporada. Creo que hemos aunado lograr o hemos logrado aunar elementos motivadores suficientes para volver a alucinar a nuestra afición y superar el número de abono, no solo por la gran trayectoria del equipo la temporada pasada quedando quinto sin tener que jugar previa para jugar la Europa League, no solo por haber ganado un título que no está a nuestro alcance todas las temporadas, desgraciadamente, sino porque entendemos que hemos hecho unos precios razonables y que están de acorde a los momentos que vivimos. Y sobre todo también creo que hemos intentado guardar un equilibrio entre los intereses, porque lógicamente los abonos tienen que cuadrar también nuestro presupuesto y lo que entendemos es que tenemos que acertar no solo con llenar el estadio, no solo con que el club tenga el apoyo, el equipo tenga el apoyo necesario, sino lógicamente también con el tema económico para nuestra entidad. No en vano, pues lógicamente el tema de abono también es un ingreso importante de la sociedad. Sin más, compelo a Ramón Loarte que os explique específicamente toda la campaña, sin perjuicio, que luego podamos hablar, preguntar sobre ella, todos los temas que entendáis oportunos.